¿En qué top de mejores del mundo colocarías a Messi actualmente? ¿En qué top? Sí, el 2, el 3, actualmente. Top entre los 20 mejores del mundo, 100%. ¿Y a Cristiano? Cristiano, pues, top 30. ¿Un sueño, un objetivo que te falta por cumplir? En una palabra, Laporte como futbolista es... Atrevido.